La Sierra de los Padres El misterio, este misterio tan extraño que hay acá en Sierra de los Padres Estamos caminando para calentarnos porque hoy es una noche muy fría Con una gran helada Y vamos a la Gruta de los Pañuelos Porque hay cosas raras ahí y las queremos investigar Tal vez nos estamos metiendo en un territorio enemigo, hostil En camisa de Ocebarra, como dice el refrán, ¿no? Pero hace un paneo a los árboles A los pinos Todas estas arboledas, ustedes pueden ver Los pinos Toda esta forestación que se ve a lo lejos No estamos solos Existen entidades que están poblando Toda la zona arbórea de la Sierra de los Padres Esas entidades, todavía no tenemos precisa Qué tipo de entidades son, pero se hace mica mucho a los grises Esas entidades se trasladan de un sitio al otro De las arboledas En una especie que no sé si llamarlas naves Tal vez son otro tipo de entidades diferentes, de seres O tal vez ellos mismos que se transforman Que parecen capullos Que parecen capullos Acá estamos apareciendo en la placita de los bomberos Ahí está la bandera Y acá con mi compañero investigador, Carlito Pasón Que estamos haciendo el recorrido Estamos haciendo el recorrido un poquito en Loma Y bueno, y hace un panero que el monte Mirá Carlito El monte que está allá Bueno, para nosotros la teoría nuestra Es que estas entidades viven O durante el día están arriba de las copas de los árboles Observando o monitoreando Hacia ahí arriba, mirá Carlito, despacito La actividad humana Ahí arriba Estos seres que no sabemos si son del inframundo Si son extraterrestres Nuestra teoría es que no son buenos Que son hostiles a los humanos Y que provocan cierta sintomatología en las personas Que están abajo Más que nada en la gruta de los pañuelos Donde el ser humano, las personas Van a ser pedidos a la Virgen Van con problemas Estas entidades se nutren De toda esa problemática humana De todos esos sentimientos extremos De dolor, de angustia, de desesperación Bueno Ellos se nutren de todo eso Y a la vez A medida que se nutren de eso Irradian hacia abajo Ondas negativas Hemos podido comprobar A las personas En la gruta de los pañuelos Con sintomatologías extrañas Picazón de extremidades Extravío Dolores de cabeza Más que nada de este lado de la cabeza Personas con Conpungidas de manera Extrema ¿No es cierto? Demasiado, exagerado Una cosa muy extraña Y De acuerdo al chequeo Que hicimos de las fotos Y los videos Hemos podido Detectar estas criaturas extrañas Muy delgadas De ojos Almendrados Así Oblicuos Camuflados Entre las plantas Arriba Uno con la vista No lo ve Pero la cámara Como tiene velocidad Los capta Tal vez ellos están ahí De manera En otra frecuencia Diferente a la nuestra Por eso nosotros con la vista No los vemos Pero la cámara los capta Así que hoy volvemos A la gruta de los pañuelos Decidimos bajar En la entrada a la sierra Y cortar camino Por toda esta loma Para calentarnos Y para ir Viendo Más o menos El ambiente El tipo de arboleda Y bueno Estamos en tarea investigativa Les dejo un abrazo Y estamos conectados Estas entidades Se mueven por estos árboles Ellos se desplazan No en velocidad Sino en frecuencia Y sus capullos Suelen posarse Por sobre la copa De los árboles Y parece que Esos capullos Esas entidades Que vuelan Los depositan Depositan estos seres Por arriba de los árboles Nos encomenamos A Dios Cristo Con la sangre de él Estamos ungidos Creemos en Dios Y estamos protegidos Por Cristo Cristo en sí creemos Y sabemos que en este momento Nos está protegiendo La cámara tiene un comportamiento medio raro Sí, voy grabando Decía Rubén Bueno, estamos acá En la gruta de los pañuelos Decimos que estamos En el mes de junio 16 de junio Del año 2018 Sábado Muy bien Estábamos acá La última vez Yo me rezagué Porque vinimos Con otro muchacho amigo A hacer una serie De fotos y videos Acá donde capturamos Estas entidades extrañas En los árboles Y yo iba caminando Por acá Me quedé rezagado El otro muchacho se fue Yo me quedé solo Y fíjate que hay piedritas Acá abajo Enfocadas Ve, hay piedritas Hay piedritas Fíjate como yo Pateo las piedras Ves Las piedras Ruedan Al patearlas Obvio Bueno Yo iba saliendo Por este camino Tomé este camino Saliendo afuera De la gruta Le lleva A la feria Y acá hay piedritas Observen Como un pedregullo Ves Bueno Yo iba caminando Y me caían piedritas Yo voy caminando Con los pies levantados Bien Bueno Y estas piedritas Rodaban atrás mío De acá atrás Hacia adelante Yo iba caminando Y no me di cuenta En el primer momento Y de repente Como que te las arrojaban a vos Como que algo Me arrojaba las piedras De atrás Me las pateaba Entonces empecé A apurar el paso Y a medida que apuraba Las piedras Rodaban atrás mío Me di vuelta Y no vi nada No vi nada Pero a medida que Seguí caminando Sin mirar hacia atrás Algunas piedras más Siguieron rodando Hasta que llegué Pasando Esta serie De canteros Que hay acá De cemento Cuando empecé A subir esta lomita El tema De las piedras Se terminó Se terminó El tema De las piedras Ya no hubo más piedras Yo pensé Que las pateaba yo Con las piedras Pero no Las piedritas Venían de atrás mío No sé si Sirve como testimonio Pero fue algo Muy extraño Que me pasó ese día Con el tema De las piedras Vamos a recordar A la gente Que este sitio Acá Este sitio Ha sido un paneo Si querés Carlito La entrada A la gruta De los pañuelos Tiene miles Millones de años Estas piedras Tienen millones de años Y estos Estos pinos Que se ven acá Son centenarios Tienen 300 350 años Aproximadamente La edad De estos pinos O sea Este es un sitio Con gran Con mucha energía Donde acá Hemos podido Gracias a la investigación Que hicimos Comprobar Que entidades extrañas Nos han estado observando Desde arriba De estos árboles Escondidas Agazapadas Hemos visto Su silueta Su cabeza Sus ojos Muy Muy parecido A los grises A los grises Ya sabemos Cómo se trasladan Y cómo se mueven Dentro de lo que es El área de Sierra De los Padres Mano podemos decir Así que hoy Estamos investigando Tenemos que ver Todo el material Que tenemos Con Carlos Pasosky Que me acompaña Y me está haciendo Este video Es cual agradece Y tenemos que ver Qué es lo que Podemos capturar Tenemos una idea De que son entidades Malignas No sabemos que Vamos a aclarar Que no somos Religiosos extremos O sea No somos fanáticos Ni nada por el estilo Pero venimos protegidos Por la sangre de Cristo En él confiamos Y en él sabemos Que él nos va a salvar En este momento Si algo malo Nos puede llegar A ocurrir Pero sabemos Que estamos En un área Que no es buena A pesar de que Está la imagen De la Virgen En ese lugar Sabemos que Hay una onda negativa Sabemos que Estas entidades No son compatibles Con nosotros Y son totalmente Hostiles A los humanos Así que bueno Yo más Por ahora No puedo decir Les dejo un saludo Ahora está por venir Silvia Que es la señora De acá al lado Que también Ella tuvo la posibilidad De ver Tuvo alguna experiencia Exactamente Acá hay un hombre Un hombre Que yo lo vi en YouTube Que parecía Que era el encargado De todo esto Que conoce la historia Un hombre mayor Canoso Claro Que es el esposo De Mimi Que ellos viven Ahí arriba Viven arriba Claro Pero ya tienen Que estar por venir Porque la idea Era que veníamos Después del partido Claro Con razón Como hacía tanto frío Está el partido De Argentina Exacto Sí Bueno nosotros Nosotros nos vivimos Haciendo un recorrido Ahí por la gruta Pero a qué me voy a poner Esta señora de acá ¿Cómo se llama? Silvia Silvia Ella también Tuvo alguna experiencia Sí Sí, sí, sí Bueno, bueno Cosas extrañas Arriba de los árboles Ahí en la gruta Por eso volvimos Fernando Yo sé que vos no crees ¿No? Pero mirala Ahí A ver si llegas a ver Y después para ampliarla Tiene que abrirla con los dedos Sí Que loco ¿Eh? Toma No, no, pero no No pasa nada No, no, no Ellos están en otra cosa Ellos están acá para Si nosotros somos débiles No nos van a afectar Si somos fuertes No nos van a afectar Siempre que hay que ¿Usted cree en Dios? Por supuesto Bien, bueno Siempre hay que creer en Dios Y protegerse con la sangre de Cristo De Dios Sí, no, eso Hay que invocarlo De momento que usted invoca Salen despavoridos Estoy profundamente convencida Que no podemos estar solos No ¿Sí? Claro Son demasiados Sí, sí Este Pero lo bueno es que podamos convivir Sin hacernos daño Sí Me parece que el secreto Sí Está ahí Nosotros lo que hemos podido comprobar Primero queremos saber si son Si vienen de abajo o vienen de arriba De donde vienen bien Claro Tenemos sospecha que es miti miti Mire usted Y después son como especie de Viste el vampiro Chao, Fede El vampiro El vampiro cuando está durmiendo Viene el chulo para la sangre Y vos te das cuenta Claro Bueno, esto es lo mismo Uno va ahí a rezarle a la Virgen A pedirle Porque todo el mundo viene a pedir Y ellos de arriba se nutren De manera diferente No necesitan tocarnos De nosotros Yo tengo entendido que Mimi Ha tenido Experiencias De ver Y demás Sí, ya hemos hablado con ella Sí Sí, sí Hemos hablado Yo tengo el whatsapp de ella Pero Yo quizás soy más pragmática Hasta que no vea No creo Claro, claro Sí, sí, sí No digo No existen No, no, no Sí, sí, sí Pero tengo que ver para creer Porque yo tenía la misma postura Para creer Sí, yo hace unos años Tenía la misma postura Hasta que empecé a ver Y ahí empecé a creer Ahora tengo una disyuntiva ¿No es cierto? Que se tira más para el lado De las entidades que no son buenas Lamentablemente Así que bueno Esperemos que todo sea Sí Para bien Que todo se dé con normalidad Por donde sale la virgen arriba Sí Aparecen Cosas con pochotos Huevos Algún pollo muerto Bueno, me gusta Que el pochotos de diciembre Sí El día de la virgen Sí El día de la virgen Qué raro, ¿no? Sí Muy coincidente Pero bueno Se quemó ese día ¿Usted cuántos años Hace que está acá trabajando? ¿En dónde? ¿La gruta? Sí, acá Acá en este puesto En este puesto Recién viene en enero Pero en la gruta Estuve 20 años Estuvo 20 años la gruta Sí Así que entonces Habrá escuchado testimonios Y cosas raras Milagrosa Sí De la virgen Montaña ¿No? Y de la Y de lo otro también Se escuchó Se vio Vimos cosas Eso sí Lo vino Claro Esa gente Que debe venir De noche Seguramente Y sí Vienen de noche Cuando ya se Ya no hay gente En la gruta Claro Claro, bueno Estaba lleno de testimonios De todo tipo Acá en la gruta De los pañuelos En la sierra De los padres Ahí aparentemente Por lo que dice ¿Cómo se llama usted señora? Lidia Miriam Lidia Por lo que dice La señora Lidia Hay individuos Que dejan Dejan cosas En la zona de la gruta Como Animales muertos Y cosas feas Y después Hemos visto Que han implantado Entre los pasadizos Donde las piedras Son antiquísimas Donde hay como especie De cuevitas Hechas en las piedras Naturales Han instalado Imágenes En banda ¿No? De Dios es un banda De todas esas cosas Y realmente Es como una especie De demostración De que estamos En contra De la presencia De la Virgen ¿No es cierto? La Virgen católica Vienen de otras Ideologías O de otras Posturas Religiosas Contrarias A la religión católica Y atentas En este lugar También tenemos Por lo que dice Esta señora Tenemos el testimonio De una chica Que se llama Nelly Que logró salvar Rescatar A un colibrí Que estaba En una situación Comprometida Estaba herido Lo curó Y ahora después Dice que empezaron A aparecer los colibríes En su casa Y no le temen Y ella le da Es como que bueno Los colibríes Vienen y no le temen Vienen hacia ella Y se instalan Donde está ella Como también Testimonio De la gente Que ha visto duendes Entre comillas ¿No? Como duendes Nosotros estamos Investigando ese tema Si realmente Son duendes ¿O qué son? Lo que ve la gente Acá en Sierra de la República O entidades Que se mueven Adentro de las viviendas Por ejemplo Fructivas O que uno Las alcanza a ver Medias de entreojo Entidades oscuras O Este Que andan Adentro de las casas Entonces Estas cosas raras Se dan acá En Sierra de los Padres ¿No? Así que bueno Estamos investigando Con Carlos Pazonsky Ahora vamos a almorzar Unas hamburguesas Esas cosas de humanos Bueno Sí Cosas de humanos ¿No? No sé Podemos deberar Cualquier cosa Bueno Bueno Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.